Tres chupaditas, tres chupaditas y con ajo, con ajo Aja de Cricosanta A la verga, ¿qué traes? Perdón, perdón, ¿qué onda? ¿Qué te puedo servir, carnal? ¿Cuántas las das o qué? Mira, carnal, tengo estas de 500, estas de 800 A la verga Y estas de mil bolas, carnal, ¿cuántas te pongo de volada? Chinga, ¿por qué te dan caras, güey? Ah, ¿por qué? Pues para qué te haces, güey, si ya sabes ¿Vendes por paquete o qué? Veniste por algo, carnal, veniste por algo y tú lo sabes, güey Yo nomás iba pasando, güey, y te quise Y lo pa' que me dices Cricosanta, carnal, ¿qué me conoces o qué, güey? ¿Tú quién eres, güey? Chinga Bueno, güey, si estás aquí es por algo, carnal Nah, pues te hago el paro, ¿qué? ¿Una paletilla o qué? Arriba, carnal, esta, mira, esta tiene nieve de la chida, güey A la verga Tiene nieve de la chida, güey, esta, güey ¿Cuál? Esta es como más, este, para ver las estrellas Aunque estés en tu cuarto, así sacas, güey Sí, Simón Y esta, carnal, esto es como para relajarte, güey Pero, pues tienen azúcar, no Como para un chaquetón, para el frío Y a dormir a gustote, carnal Ah, ok Nah, pues yo le quiero para mi niña, güey Yo le quiero para mi niña Arre, pues el que le dé el morrillo, güey, mira Lo va a traer a madres, carnal, con tres chupaditas, carnal Chingo, o sea, ¿qué, esos qué traen? Traen Traen, mira, mira, ven, güey Es que hay gente, güey, mira Este trae nieve de la chida, güey De la chida, güey No mames Esta trae para ver las estrellas en tu cuarto Mira qué, güey, la que te dije, güey Contra chupadita Ah, güey, le voy a hablar a la poli, güey Y siquiera tu abuelita, güey Aunque tenga juanetes, güey Aunque estén silla de ruedas, güey Se para, güey Y empezó un pinche break dance Y la verga, güey No mames Por ejemplo, es Camila Cuando voy a hacer ejercicio, güey No, güey, déjalo a la poli, güey ¿Por qué, güey? No, güey, eso está mal, güey ¿Qué vendes ese tipo de...? Mira, güey, mira, el morrillo, güey ¿Qué morrillo rata? Se lo robó, güey, ya ves No, mamá Luego sigue tus pasos, güey Esa mamá, no, güey Eh, güey, cámara, güey No, pues ya me chingaron, güey Haceme el paro, alivíaname, güey Ya me chingó el morrillo No, güey, no es mi pedo, güey Yo ahorita lo hablo a la poli Eh, güey, ¿por qué, güey? Hasta para acá, güey No, güey, pues es que andas vendiendo esas madres, güey Es que, güey, yo lo obligué, güey Me siento raro Ya ves que se siente raro, güey Se va a ver cuatro chupadas a la verga, güey Ay, mira, carnal Mira, te voy a decir una cosa, carnal Ni tú ni yo, papá Dame 500 bolas por todo, carnal Ya me chingó el morrillo, güey Ahora tú alivíaname, güey Es navidad, güey No, güey Quiero llevarle un regalo a mi árbol Alivíaname tú, güey Regálame una paletilla, pues Y no le hablo a la poli Regálame, regálame, chingate, pico ¿Qué verga? No, ah Regálame una, güey Para que tenga feria Póngase a jalar, güey Póngase a recoger escombro, güey A su edad, güey Ya he andado recogiendo piedras, güey Simón, güey Ah, güey Así que póngase a jalar, güey Regalarte ¿Qué, güey? ¿Eres mi vieja, güey? No ¿No? Pero pues andas vend... Mira, qué bonito ir a durar A la cámara me paro A la cámara me paro, güey Te hago 100 bolas ahorita, güey Es navidad, güey ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, no sé de qué habla, güey ¿Tú ves que le vendiste esto a mi hijo? No, no Eso me lo robó Su hijo me lo robó, jefe Sí, carnal Pero ¿por qué se puso así? ¿Por qué se puso así? Porque él me pidió Dame otras tres, carnal Tengo otros dos chavos en la casa Ah, sí le gustó Sí, dame otras tres Tiene el túnel de la nieve De la chida Esos tres No, mam Miren, un cuadrito Abajo de la lengua Corra, carnal, chito, güey Eh, pero páguemelo, güey Chito, no, así como anda el morro, güey Páguemelo, güey Todos se andan robando, güey Todos te roban, güey A ver, apresamelo, güey Esto está chida, pues, ¿ah? Llévatelo Eh, güey Eh, güey, no mames, güey